¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Superstar SS158FB4 A este radio se lo preparamos para nuestro compa Rafael y a este radio le instalamos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica en la caja de llamadores de igual manera la caja de llamadores está hecha a la medida para este radio en el cual tenemos dos controles de eco para poder controlar perfectamente el eco de este radio ya que originalmente solamente cuenta con el botón para encender y apagar el efecto ahora puede encender y apagarlo y controlarlo totalmente al gusto con los controles laterales de igual manera en la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación LED en color azul para que haga juego con la iluminación de todo el radio, la iluminación del ventilador el frecuencímetro, el medidor y el selector de canales y la barra de LED que tenemos en la caja de llamadores vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 el llamador de entrada número 3 y este es el sexto y último llamador y este es el sexto y último llamador y este es el sexto y último llamador aquí tenemos el modo ruleta, cada vez que presionamos el micrófono va a cambiar un efecto de este otro lado, del lado del selector de canales tenemos las músicas de fondo las músicas de fondo son 4 y esta es la número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 tenemos el control de volumen con el cual podemos ajustar el volumen de las músicas de fondo y esta es la cuarta y última música de fondo y como les dije podemos ajustarlo completamente a cero o subir todo el volumen de la música de fondo vamos a hacer una prueba con el eco lo encendemos hola que tal bueno ahí tenemos metalizado o robótico hola subimos bueno hola hola bueno correcto copiado y podemos subirlo aún más correcto copiado 1,2,3 probando probando algo más que se le hizo a este radio es que tenemos ahora el roger bip original ligeramente alargado no tiene el roger bip como viene original de caja ahí lo tenemos el roger bip ligeramente alargado si es que te gustó este radio super star y quieres uno igual no dudes en ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 yo soy el junior de mister x y bishop y nos vemos la próxima y y y y y y y y y